¿Qué darías por tener a Messi Totti en tu equipo de FC Mobile? ¿Yo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo podés obtener tanto a Messi Totti como a cualquier otro Totti de manera gratuita y simplemente jugando y completando desafíos. Completá el camino del nominado y conseguí tu Totti. Esta es mi época favorita del año sin duda. Porque además podés potenciar a tu ícono favorito completando el desafío camino del ícono. De esta manera podés aumentar su GRL. Este evento termina el 29 de febrero. El link para descargarte el FC Mobile de manera gratuita lo tenés abajo en la descripción. Va a comenzar el campeonato del fútbol argentino. Y yo no puedo no hacer este video que suelo hacer un poquito antes. Lo suelo hacer ya a principios de enero. Ahora a fines de enero lo hice. Pero sí, la realidad es que como estoy al pedo como bocina de avión, como a muchos de ustedes les pasará, la verdad es que me puse a pensar en qué 11 me gustaría hacer a mí de este plantel de Boca Junior. Pese a que ya en muchísimas oportunidades dije que faltan refuerzos, que le falte un 3 a Boca, que le falte un 5 a Boca y un 8 también. Bueno, pese a todo eso, como ya no va a haber más refuerzos, se habla del chileno este que la verdad no se sabe si va a caer o no va a caer en Boca. Pero por el momento arranca el campeonato y los que están son los que están ahora. Entonces me puse a pensar en qué 11 sería el que me gustaría a mí. Es algo personal mío. Obviamente utilizando una lógica de cómo yo veo a cada uno de los jugadores de Boca, etc. Por supuesto que ustedes están invitados a, en los comentarios, dejar su 11 ideal. Acá no solo vamos a ver mi 11 ideal, sino que también nos vamos a topar con el gran problema que tiene este plantel de Boca, en mi opinión, y por lo que yo tanto insisto con hay que traer un 3, hay que traer un 5, hay que traer un 8. Bien, ahora nos vamos a topar con ese problema. Arranquemos por el arco, que yo creo que acá vamos a estar absolutamente todos en coincidencia. Chiquito Romero en el arco, bien. Línea de 4, línea de 4 en el fondo. No hagamos cosas raras, se los pido por favor que todos Boca, bien. Línea de 4, evidentemente con Advíncula, con Figal. Toca arrancar con Lema, porque sí, porque no queda otra. Porque en la realidad, o sea, Lema es el que va a jugar de titular, por lo menos en estas primeras fechas, pese a que esto yo no lo armo para estas primeras fechas. Pero Rojo, la verdad es que no se sabe en qué momento va a volver. No hay una vuelta estimada de Marcos Rojo. No es que te digan, bueno, son dos semanas. Entonces yo ya, obvio, lo hubiese puesto a Rojo en lugar de Lema. Pero como no está estipulada ningún tipo de fecha para que pueda volver a jugar, porque ya son muchas las lesiones que arrastra, porque lo quieren llevar de a poco, bueno, yo lo pongo a Lema. Hay que destacar que en caso de que Rojo vuelva en el corto plazo, sería Rojo quien jugaría de número 6, digamos. Bueno, esta línea de 4 con Fabra. Yo lo pongo a Fabra. Yo lo pongo a Fabra. Yo ya lo dije. Yo a Fabra no lo puedo ni ver. No es que digo ponga a Fabra porque ahora me gusta a Fabra. No, no, no. Yo a Fabra no lo puedo ni ver. ¿Ok? El tema es que, futbolísticamente hablando, me parece mejor que Sarachi. ¿Bien? Parece verdaderamente mejor que Sarachi. Hay que ver cómo le juega el efecto psicológico a Fabra, porque yo no sé, por más de que él, viste, esté todo el día con esa cara de pedo oloroso, pero la verdad es que no sé, no se sabe cómo le va a afectar, porque lo que pasó ya es una tocada de huevos a todos nosotros los hinchas de boca. Lo que pasó en la final de la Copa Libertadores con Fabra. Entonces, que ahora, el fin de semana juegue el titular, hay que ver cómo responde la bombonera. Va a ser pesado para Fabra y no por su peso, sino por su cabeza. Pero, futbolísticamente hablando, sacando el aspecto psicológico, a mí me parece que Fabra es el que tiene que jugar en lugar de Sarachi. Pero volvemos a lo que les decía antes. Acá está uno de los problemas. Acá ya nos topamos con uno de los problemas. ¿Cuál es? Y, ya les digo, yo a Fabra no lo puedo ni ver. Y Sarachi, me parece que como suplente es un buen suplente, pero para ser titular, le está faltando más fútbol. ¿Bien? Le está faltando no llegar a línea de fondo y sacársela de encima cada vez que llega a línea de fondo. ¿Bien? Entonces, ahí es donde digo, che, ninguno de los dos tres que tenemos me gusta. Ninguno de los dos tres me convence. Entonces, ahí caigo en, hay que traer un tres. Hay que traer un tres. No sé cuál es la opinión de ustedes, pero bueno, quiero que me lo dejen abajo en los comentarios. Porque ya les digo, ni Fabra ni Sarachi. Lo pongo a Fabra porque futbolísticamente hablando me parece mejor. Pero ahí queda la cuestión. Mitad de cancha. Pasamos a la mitad de cancha. ¿Qué hacemos la mitad de cancha? Porque es difícil armar un once de boca con un doble cinco, por ejemplo. Porque si vos pensás en un doble cinco, como para mí hay que pensar, si es que queremos utilizar a Aequi Fernández. Para mí Aequi Fernández es un grandísimo jugador, pero necesita un acompañamiento en la mitad de la cancha. ¿Bien? Yo lo veo a Aequi y siempre lo ha necesitado. No es un aspecto negativo, sino si él funciona de esa manera. No todos los jugadores funcionan en todos los esquemas. ¿Bien? Yo a Aequi lo veo más jugando con un acompañante de doble cinco que como único cinco. ¿Bien? En mi opinión, capaz este año es el año de Aequi Fernández de cinco. Puede ser porque ya lleva dos o tres años jugando de doble cinco y capaz este año ya, digamos, lee la cancha, recorta bien los espacios que tiene que recortar a la hora de hacer el recorrido. Ya se encuentra más jugando de único cinco. Ojalá, Dios quiera. Yo ahora, un 25 de enero, lo que veo es que acá a Aequi hay que ayudarlo, hay que meterle un acompañante. ¿Quién sería ese acompañante? Porque, claro, a mí me gusta siempre empezar de derecha a izquierda, pero empiezo por acá. Porque todo depende del que pongas como acompañante para el que pongas acá. ¿Me explico? Entonces, ¿quién sería el acompañante de Aequi Fernández en mi equipo ideal? Hoy por hoy no tenés mucha alternativa. Acá nos encontramos con el segundo problema que digo yo, que hace falta un cinco. Por esto yo digo que hace falta un cinco. ¿Bien? Porque el acompañante de Aequi Fernández hoy debería ser Paul Fernández. Ahora, Paul Fernández titular en 2024. Cuando ya desde 2021 se habla de que Paul Fernández ya no está para ser titular. O sea, ya hace tres años que está, digamos, Paul Fernández como en un partido bueno, tres partidos malos. Un partido bueno, cuatro partidos malos. Y, viste, cuesta. Pese a que hay que destacar, el último semestre de Paul Fernández, nobleza obliga, en mi opinión, fue bueno. Fue bastante bueno. ¿Ok? Y justamente era así. En un doble cinco con Aequi Fernández. Momento que Aequi subía, Paul se quedaba. Momento que Paul subía, Aequi se quedaba. ¿Bien? Entonces, hoy por hoy sería este el doble cinco de Boca. Alguno mira, Toto, pero si en lugar de Paul lo pones a Medina de cinco, es una alternativa. Si no mal recuerdo, creo que jugó un solo partido de cinco Medina en el año 2023. Y no lo hizo mal, pero no es medida un solo partido. Habría que probar. Esto a mí me gustaría que se pruebe. Que se pruebe. El tema es, ahora, el segundo problema, ponele que esto se pruebe y funciona este doble cinco. ¿Y acá quién va? Acá, en la banda derecha, ¿quién va? Porque acá ya estamos hablando que es un 4-4-2 más claro que, más claro imposible, ¿no? Pero digo, ¿acá quién va de la banda derecha? ¿Quién juega de ocho? Ahí volvemos. Hace falta un ocho. Porque no lo vas a meter a Langoni de ocho, claramente. O sea, no lo vas a poner a Bouchaud de ocho, por ejemplo. No lo vas a poner a Bouchaud de ocho. Si Bouchaud se encuentra acá. No lo vas a poner de ocho. Es el problema. Entonces, ¿en qué caigo yo? Y Medina de ocho. Y que juegue Paul Fernández de cinco con Equi Fernández. Es que hace falta un cinco. Es la realidad. A mí, este es el que me gustaría cambiar. Primero, me gustaría probar esto. Este doble cinco. Y segundo, me gustaría cambiarlo a Paul Fernández por otro cinco. ¿Bien? Como para que Equi tenga un respaldo, digamos, con más recorrido, con más pierna. Porque la edad pasa para todo. Y Paul Fernández cada vez le cuesta más el retroceso. Cada vez le cuesta más agarrar la marca a la espalda. Son cuestiones lógicas de la edad. Pero a mí no me queda otra que armar esto. Que armar a Medina por derecha. Que tenga este recorrido de afuera hacia adentro. Que llegue al área. Y evidentemente en Medina hay que empezar a fogonear un sacrificio en el juego de él. O sea, ¿qué es un sacrificio? Y empezar a ir un poquito más fuerte. Empezar a hacer este recorrido. Que es un recorrido tedioso para jugadores como Medina. Que están más preparados para hacer esto que esto. ¿Me explico? No es el mismo recorrido. Esta ayuda al cuatro es mucho más tediosa para jugadores como Medina. Como digo, que están acostumbrados a llegar acá. ¿Bien? A terminar las jugadas por este lado. Pero sí, yo le pediría eso. Porque además es un jugador Medina que lo puede hacer. No que le estoy pidiendo algo a un jugador que no lo puede hacer. Yo creo que Medina lo puede hacer. Y de hecho, si Medina le agrega este recorrido, además del que ya tiene, se estaría convirtiendo en un jugador más diferencial de lo que, si se quiere, aún ya es. ¿Bien? Ahora, por el otro lado, Kevin Zenón. Acá yo creo que ya no hay dudas porque tampoco hay otro. No es la realidad. En todo caso acá podría jugar que yo. Hanson. Pero no. No, claramente no. Bueno, entonces yo acá, Kevin Zenón, sí o sí, viendo y habiéndolo analizado a Kevin Zenón en el táctico que le subí el otro día, vimos que el recorrido de Zenón es hacer esto, es llegar acá, pero no empezar desde tan atrás. Porque hay muchas veces que empezar desde atrás lo hace abrirse demasiado y cuando ya recibe sobre la banda, muchas veces la propia línea de banda lo termina limitando y se encuentra más por el pasillo interno de acá. Entonces yo, este es el mediocampo que veo hoy en Boca, porque ya le digo, me falta un jugador acá, me falta un 5 potente, me falta alguien con más pierna, con más recorrido, o si se viene al caso, me falta un 8. Bien, en cualquiera de los dos casos, como lo quieran poner. Díganme sus opiniones en los comentarios, que los voy a estar leyendo, quiero que me digan su 11. Si hay algo con lo que evidentemente no están de acuerdo, díganmelo también, por supuesto, que son todos bienvenidos y los voy a leer absolutamente a todos. A ver, no está Buyaude acá. Alguno me irá a Toto, pero rajalo a Paul Fernández, lo pones a X de 5 y armás este rombito con Buyaude. Sí, no es algo descabellado hacer esto, no es algo descabellado, pero el problema es X de 5 solamente. El problema es este, que va a tener ayudas acá, por supuesto que va a tener ayudas acá, pero yo me quedo más tranquilo si a X lo acompaña alguien, así que voy a ser fiel a lo que yo creo, que es esto, que es un doble 5, bien, mucho más que lo que es un único 5. Sí, otro me irá, Toto, está Campuzano, dale, sí, cagate de risa. Bueno, arriba ya no hay mucho más para debatir, ¿no? Estamos, yo creo, todos de acuerdo o casi todos de acuerdo en que acá es esto, es Merentiel y es Langoni, claramente. Es así, a uno me irá, Toto, ¿qué haces? ¿Cómo no lo vas a poner a Cavani? Sí, sí, yo a Cavani lo pongo en el banco de suplentes y los últimos 20 minutos que juegue Cavani, bien, que se mate Langoni, que se mate Merentiel y el que muere antes entra Cavani en el segundo tiempo con todas las luces. Algún otro me dirá, pero si en vez de Medina que vos lo ves con poco recorrido, lo metes a Saralegui, no lo veo en lo absoluto descabellado. A mí esta alternativa me encanta Saralegui, pero es un pibe, no deja de ser un chico que está recién jugando los primeros 20 partidos en primera división, bien, entonces hay que tenerle, hay que ir despacito, por más que a mí también me encanta que el pibe entre, pise la pelota, le meta un pase profundo a otro, que vaya, tira un centro, se tira, trabaja, a mí me fascina todo eso, pero lo que estamos necesitando no es ganar un partido, estamos necesitando ganar campeonatos, entonces hay veces que yo prefiero que juegue Medina de 8 o que juegue Saralegui de 8, por lo menos hoy por hoy. Ya si pasó 8 meses o 7 meses y Saralegui demostró ya estar a la altura físicamente, sobre todo el problema es físico, porque el problema de Saralegui hoy por hoy no es un problema de que futbolísticamente no le da, al contrario, futbolísticamente le da y ya lo demostró, el tema es el físico, el tema es terminar los 90 minutos, ya vimos lo que pasó con el Colobarco, le costaba una infinidad llegar al minuto 80 del partido, ni siquiera al 90, al 80, entonces estas cuestiones son las que a uno lo hacen ver que un juvenil futbolísticamente puede estar preparado y la puede romper todo, pero ya físicamente capaz no, y más como es hoy el fútbol, de que este tiene que presionarte acá a la salida del 3 rival, de que tiene que ayudar al 4, de que tiene que cerrarse acá, de que tiene que venir a cabecear acá, de que tiene que llevar la línea en fondo y tener un centro, o sea, hoy en día está todo, necesitas mucho más físico que antes quizás, entonces yo por eso a Saralegui lo dejo como una alternativa en el banco de suplentes por supuesto, pero si es de armar un 11 lo meto a Medina, bien, y arriba Merentiel-Angoni con la alternativa de, por supuesto, meterlo a Cavani, obviamente que sí. Lo que tiene Boca, lo que yo veo como positivo de Boca, es que tiene suplentes, o sea, tiene alternativas, a ver, en el lugar, perdón, en el lugar del 3, por ejemplo, tenés alternativa, lo tenés a Sarache, como le digo a mí como suplente, no me desagrada en lo absoluto, en el 4 tenés alternativa, lo tenés a Wegan, lo tenés a Blondel, en algún momento hasta lo podés meter al víncula de 8, como lo hizo Almirón, tampoco sería descabellado, en los centrales, ahí es donde un poco te quedás en gamba, pero algo tenés también, el problema es este, el problema es el 5, acá necesitamos uno más, sí o sí, y también estaría bueno tener uno que sea un 8 más extremizado, no existe la palabra, me la acabo de inventar, pero bueno, me entienden, no como un 8 que sea más win, más encarador, nos está faltando también eso, pero bueno, ya les digo, yo lo digo desde que empezó este mercado allá por diciembre, a Boca le hace falta un 3, a Boca le hace falta un 5 y a Boca le hace falta un 8. Este es el 11 en el cual yo jugaría estos primeros 6 meses mínimamente, y después obviamente evaluás rendimientos, si ves que ya Paul Fernández, después de 3 años que se dice que no puede jugar de titular, ya de una vez por todas, decís, che, ya no da para que Paul Fernández juegue de titular, y bueno, ahí evaluás, otra vez un 5, o juega Campuzano, o mucho más no tiene, o sí, lo probás a Medina como habíamos dicho antes, lo probás a Medina con X en el medio, que también es una posibilidad, pero bueno, este sería mi 11, quiero que ustedes me dejen sus opiniones abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo absolutamente a todos, nosotros nos vemos, un saludo muy grande, chau chau. Chau chau.